Señoras y señores, este vídeo lo estamos grabando justamente en este momento nivel 40 del pase Muy atentos porque os voy a explicar cuáles son las mejores cosas para escoger de ahí Siempre os traigo esto, así que hoy y en este pase no va a ser menos Dicho esto, vamos con este vídeo La página de monedas más barata y fiable de todo el mercado la encontramos en FIFA Coin Simplemente escogéis las monedas que necesitéis Con poner mi código ST5 tendréis un 5% de descuento en vuestra próxima compra Un saludo a mi canal de Telegram de traeros gratuitos Lo tienes en el comentario fijado de este vídeo o en la descripción de este propio vídeo Bueno, pues ahora sí que sí, señoras y señores, nivel 40 del pase Aunque todavía, ya digo, queda 12 días por delante Que muchas veces terminábamos este pase y quedaban a lo mejor 7-8 días No, pero bueno, de cara ya a la semana siguiente y siguiente incluso Ya tenemos el siguiente pase que os lo estaré comentando por el canal Siempre os subo un vídeo de todos los niveles del pase que sacan Comentándolo por encima justamente cuando sale Así que en dos semanitas cuando salga esto lo tendréis Un nivel 40 del pase de temporada que engloba a literalmente dos cartas ¿Vale? Dos cartas que la primera, si no me equivoco, creo que es 4 y 5 No, 5 y 4 y 4 y 5 ¿Vale? Pero en este caso para verlo mucho mejor os lo voy a enseñar justamente desde aquí ¿Vale? Por aquí podéis ver la carta o las diferentes cartas tanto de este Carlos Alberto ¿Vale? Primera carta que podéis ver que está por unas 800k y empecé por 600 Una carta que se puede poner de defensa central o carrilero de derecho Pero podéis ver que esta primera que es la que tenemos puesta en pantalla Tiene 5 y 4 y la siguiente que sería esta justamente tiene 4 y 5 Realmente esta carta, pues bueno, suele ser, bueno, esta suele ser más cara en sí No, la del 4 y 5 porque al final es un defensa central o un lateral Que le viene muy bien lo tema de la pierna mala para sacar el balón y un poco todo Así que esta carta, pues normal que esté un poquito más cara en ese aspecto ¡Súper! ¿Tú cogerías estas cartas? ¿Creerías que sería una de las mejores opciones escoger una de esas dos cartas? ¿O crees que ya pasó y que por el precio que valen no sale tan rentable? Bueno, pues lo que os comento justamente por pantalla Creo que está bien, ¿vale? Ambas cartas creo que está bien Pero no creo que sea la mejor opción coger estas dos Porque sabiendo que a día de hoy seguimos teniendo lo de los intercambios Que tenemos esa opción de un 20 más 85 Que yo de hecho estoy abriendo antes de las 7 Que vamos a abrir esto antes de las 7 con los tops de la liga Para ver si hay oportunidad de encontrar a un Bellingham A un Vinicius O un Lewandowski O cualquier carta que valga a día de hoy mucha pasta Pues mira, ahí tenemos esa opción Ya digo, por el precio que vale la carta en sí Yo preferiría pagar la moneda Y no descarto que en un corto plazo Esta carta venga en SBC Si no ha venido ya, que no me acuerdo Pero esta carta capaz, si no ha venido Si no ha venido Capaz que ven incluso en SBC Ya lo digo que tarde o temprano sucederá Pero bueno, ahí está 20 más 85 Es la opción yo claramente que voy a escoger Porque aparte te llenas el club Todos los repetidos los pueden meter en intercambio Y aparte tenemos iconos y héroes para hacer ahora mismo Que también si suena la flauta Y nos toca algo Pues eso que nos llevamos Así que mi opción Sin ninguna duda el sobre de 20 más 85 Para probar suerte y ver si suena un poquito la flauta Ya os digo que oportunidades lógicamente hay Te puede tocarte todo Te puede tocar un mojón Pero aunque te toque lo peor de lo peor Os vuelvo a repetir Que estaríamos hablando de llenarte el club Que viene muy bien para esta temporada Y todo lo que viene ahora respecto a los Tots Ultimate Que queda muy poquito Y aparte que este domingo también tenemos iconos Así que vamos directamente a coger este sobre De 20 más 85 Que por cierto tendremos que abrir directamente Desde la web app Porque Hombre Pues está claro Está claro Que tengo casi Bueno no sé Mira lo he enseñado por aquí Tengo Casi 82 sobre Vale Por lo que es normal Que no me vaya a dar Para abrirlo O que salga de los principales Aunque bueno Antes de todo vamos a comprobarlo Que a lo mejor puede ser Que nos salga por ahí De principal El 20 más 85 Cosa que no creo Vale Cosa que no creo Pero bueno Por probar y ver Si con suerte sucede Pues eso que nos llamo No lo hemos visto ¿No? 3.85 2.85 Y pues mira Claramente No lo vemos Así que Vámonos directamente A esta web app Y ver Que es Lo que nos toca Pues bueno Ahora sí que sí Estamos en la web app Para vosotros Habrá sido Pues seguramente Un segundo Ha sido Pam Y ya tenéis por aquí el este Que por cierto Si estáis viendo este vídeo En este momento en concreto Que sepa que estamos en directo Seguramente Seguramente estemos en directo Unos 50 Una horita más Lo tenéis en la descripción De este vídeo O en el comentario De este vídeo Donde Con eso Me podéis seguir O pasaros por el directo Si queréis un ratito ¿Vale? Si no me habéis visto nunca Pues aquí Me tenéis Y bueno También os digo Tengo el nivel 30 Un nivel 30 Que de aquí Ya os digo Seguramente lo abra A las 7 De la tarde Hora de contenido Pero no voy a coger nada Mientras tanto Aunque capaz Yo prefiero Más A menos En ese aspecto ¿Vale? Un 785 Son 3 medias más También me asegura De que si me tocan 385 en esas Pues tengo 3 jugadores Para meter en el farmeo Me viene muy bien Así que aquí Capaz que cojamos Esa opción Pero bueno Lo que más interesa De este propio vídeo Es este sobre De 20 Más 85 Vamos a ver Si esto no lo ha dado Antes de todo Voy a verificar Que no tenga quitada Lo de las animaciones ¿Vale? Pero la tengo que buscar Porque tengo aquí Justamente en el botón De parar grabación A ver Ahí está Creo que debe estar Por aquí A ver si lo encuentro Rápidamente Apartado PIX 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 Creo que lo debería De encontrar Más o menos Por aquí Es que ya digo Tengo el botón Justamente de 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 grabación Por ahí Y no sé si Si lo tengo Pero bueno No lo veo No lo veo El abridor De PIX O como se digo No PIX No era de sobre Ah espérate Espérate Claro me estaba confundiendo Con lo de la Con lo de las PIX Que no me acuerdo Donde estaba Pero imagino Que lo tendré O sea no lo tendré puesto Si lo tengo puesto Pues F en el chat Porque Eh Capaz que se vea Bueno Me da un segundo Espérate Animación Si se para el vídeo Lo pongo de nuevo Mira Ahí está Vale No lo tenemos puesto De hecho creo que se habrá parado El vídeo Un segundo Y habrá vuelto Así que no os preocupéis Por eso Porque lo tengo puesto Justamente En esos botones Bueno Vamos a buscar El sobre de 20 más 85 Que no sé dónde está A ver A ver A ver A ver A ver A ver Sobre de 20 más 85 ¿Dónde está? Que de hecho Todo esto sobre Aquí está Todo esto sobre Lo vamos a abrir Justamente ahora En la hora del contenido Más de 1 Y prácticamente Casi todo Así que Venirse para acá Porque se viene contenido Bueno Tengo 5.87 3.88 10.85 10.84 Tengo De todo Así que señores El momento Acaba De llegar Sobre De 20 más 85 Y vamos a ver Qué es lo que sale No voy a mirar Los del chat Van a reaccionar Y decirme Si lo que han visto En portada O lo que hay Justamente De frente De lo que sale La imagen Es bueno O es malo Porque recordad Que de la web Se ve un poquito menos Así que Los que estéis por el chat Decidme rápidamente Si es FW Porque mientras tanto Lo iremos comentando Le acabo de dar Así que vosotros Me decís Si lo que ha tocado Es bueno O es malo Rápidamente Rápidamente Todos los que estén En el chat Decidme si es bueno O es malo Si, si, si Decidme si es bueno O es malo Acaba de salir algo bueno Algo malo F en el chat Me están poniendo Vamos a ver Qué es lo que hay Vale Tenemos a Messi Que hace poco Estaba como carta Tots Veo por aquí Poca cosa Veo por aquí Poca cosa Por favor Esto que es Madre mía 10 repetidos Bueno Pues señoras y señores Lo del nerfeo De este sobre Realmente No es que fuera Un fake Ni mucho menos Sino que es una realidad También os digo Me han tocado Por aquí repetidas Una 90 Una 88 Una 88 Bueno Muchas 88 4 88 Que esto al final Son 27 jugadores Por cada uno Lo cual sumaría Pues 108 jugadores Más todo esto Que hay por aquí Pues mira Para el farmeo Me viene muy bien Pero es cierto Que aún aquí Llegaba con unas ilusiones Pensando que le podía Tocar cositas Y ya habéis visto Lo que acaba De pasar No ha sido lo mejor Pero bueno Podéis probar suerte Llenaros un poquito El club Y ver si suena La flauta Dicho esto señores Dejar un buen like Suscribirse al canal Y nos vemos En la próxima Y en próximos vídeos De hecho subiremos Los siguientes niveles de pase Que ya creo que será Prácticamente De los últimos Del juego Así que Nos vemos En el próximo vídeo Os espero por aquí En Twitch Porque estaremos seguramente Cuando hayas visto este vídeo Capaz que estemos Y todos en directo Así que Venirse por aquí Chao chao